De las flores que hay en tu camino y los peces que ves en el mar cuentan las estrellas en el cielo y las mariposas del jardín Si en algún momento sientes miedo cierra tus ojos y piensa en mí y en esos momentos que pasamos cuando nos amábamos así No esperes que tu amigo ahora pueda ser cuando por tu culpa me dejé Si una vez al llorar por ti reíste tú ahora quieres tú llorar por mí Y cuando pases tú por los lugares que juntos solíamos frecuentar Recuerda que yo un día te quise y que ya jamás te dé olvidar No esperes que tu amigo ahora pueda ser cuando por tu culpa te dejé Si una vez al llorar por ti reíste tú ahora quieres tú llorar por mí Si en algún momento sientes miedo Cierra tus ojos Cierra tus ojos y piensa en mí Cierra tus ojos y piensa en mí Y en esos momentos que pasamos Cuando nos amábamos Cuando nos amábamos así Cuando nos amábamos así Si una vez al llorar por ti Si una vez al llorar por ti reíste tú Cuando nos amábamos así